¡Suscríbete al canal! Un litro Bueno muchachos Ya lo oyeron ahí, ¿cuántos? ¿Cuántos Mati? Que me tomo un mat Un termo por día Más o menos Aproximado Bueno Entonces, estamos acá Con Matías Pizano, el matute Toy Story El juguete, bueno, ¿cuántos remoquetes hay? Mati Es jugador de América Campeón, mejor dicho Un placer tenerte acá con nosotros En el canal de La Mechita Bueno, muchas gracias ahí Por la invitación y sí Tengo varios apodos, me pusieron Así que bueno, contento Porque son todos apodos Siempre buena Intención Nada de maldad O sea, no me molestan Juguete Toy O como sea Bueno, estamos con Mauro desde Chile Sandrita que está en Bogotá Dani que está en Bogotá Yo que estoy en Medellín Bienvenido acá al canal de La Mechita Matute Crack La verdad Esa Esa Siempre sos así De buena gente Como ha sido con nosotros No, siempre Trato de ser Buena persona Trato de De cuando se puede dar Una nota Si la doy Obviamente Todos tenemos Trabajos Tiempo Cosas que hacer En su vida cotidiana Y bueno En este momento Tenía un tiempito libre Y coordiné Con nada Esta nota No tenía problema Y bueno Ningún problema Para tratar De que ustedes Me puedan escuchar Yo puedo escucharlo Ustedes Y que escuche también La gente mexicana Que se los extraño Sí, claro No, no Matías La verdad Estamos felices De tenerte acá Para los que no saben Empecé la entrevista Con ese tema Porque llevamos Casi 20 minutos Y Matías Muy tranquilo Nos esperó Con una calma Hasta nos enseñó A manejar el Zoom Mejor dicho Con eso les digo Todos Bueno Entonces Voy a darle paso Para que empecemos Con las preguntas Sandrita Tu primera pregunta ¿También? Ah, no Mejor dicho Hola Jalito Sí, nada Mientras Estoy aquí Hablando De pinturas Para el cabello Te sorprendí De ver a Matías Cómo está Con ese nuevo look Que luce Hablamos Hablamos del look Hablamos del pelo Hablamos de todo Un poco Bueno Muy bueno Bueno Matías De las preguntas De las preguntas Que yo te tengo Yo te dije Por interno Que te había Stolkeado Entonces Cuéntame una anécdota De Dubái ¿Cómo te fue en Dubái? Algo que te haya parecido Eh No sé Algo Que te sorprendió En Dubái No sé Si pudiste Subir al Califa Y Ah bueno Tengo algo Que preguntarte Allá Pero Por lo menos Algo que te sorprendió En Dubái La verdad Muchas cosas La cultura De ahí Me sorprendió Porque Es totalmente Diferente A los colombianos O los argentinos O a Sudamérica Me subí Al Burkhalifa He conocido Todo Dubái He tratado De conocer Todos los shopping El shopping Que tiene Una montaña De nieve Esquiar En un shopping Con nieve Eso increíble Y después Cosas locas Que me sucedieron Fue por ejemplo En un partido De fútbol Que los Mis compañeros Íbamos Íbamos En el entretiempo El técnico De dar la charla De cómo salir En el segundo Al tiempo Cómo presionar Cómo atacar Y todos los Los emiratígues Digamos Todos los árabes Estaban todos Restángeros Éramos Un chileno Un argentino Un brasilero Y un Un mes Y salimos A la cancha O sea Los cuatro Solos Llegaron A aparecer Ahí Los que estaban Rezando Y faltaba uno Que se había quedado Rezando Arrancó el partido Arrancamos el partido Con uno menos Digamos En el segundo Tiempo Porque Podría Estaba rezando Obviamente El técnico Respeta Todas esas Esas cosas Pero le pidió Por favor Que En el horario De partido Traten de Pasar O aplazar Un poquito Más El tema Del resto O que se apuren O Nada Que Que se apuren Porque Vamos a arrancar El partido Con lo menos O sea Nada Esas cosas Que Llega Pasar En Colombia O en Argentina Mismo Te matan Bueno Mauro Ahí que tenemos Al Mati Aprovechémoslo Creo que Buenas tardes A todas A Sandita A Tairo A Dani A todos A los que nos están En ese momento Y especialmente A Matías Gracias por ver Toda la invitación De nuestro canal Y nada Igualmente Guardando buenos recuerdos Porque pues Yo al principio Digo un crítico Cuando llegó Matías A la América Que No me gustó Algunos partidos Pero después Con su calidad Nos sorprendió a todos Y cerró la boca De muchos de todos No creo En el momento Cuando llegó Matías A la América Y recuerdo Buenos goles Por ejemplo No fue Gol directamente Pero lo hizo En la jugada Por ejemplo En Barranquilla Había partido Que jugó Con América El titular Que desacuado De poco enganchó Y le hicieron penal Y el mismo Lo cobró Y varios partidos Así Lo que Lo que Que vi yo Con tu formación Por América Aparte de su calidad Y me hizo mucha amistad Todavía sigue hablando Con Jesús Cabrera ¿O no? Sí Mirá Justamente ayer Hablé con él Para ver cómo andaba Me contaba Que se le termina Que se le termina El contrato Ahora en diciembre Que le quedan Algunos partidos Por jugar Y nada También Tenemos una gran amistad Nos ha decidido Muy bien a los dos En el club Y bueno Quedó esa relación Esa amistad Fuera de la cancha Es un gran compañero Un gran amigo Y bueno Le deseo siempre Lo mejor Y bueno También gracias Primero no por bancarme Porque arrancaste criticándome Pero bueno Es parte de la vida No, no, no De repente Los peores No me gustaron De lo que vi A los jugadores En los torneos Siempre hay que darle Tiempo mismo A los jugadores Al técnico Porque bueno Era un proceso nuevo Por ahí Me tiene bloqueado Llegaba al club Y bueno Porque Yo sinceramente Escucho Las críticas No tengo ningún problema Pero cuando insultan Yo no Eso no me gusta Entonces prefiero Prefiero Bloquear Y listo No darle Más bolas a esa gente No pasó Bueno Te habré Bloqueado No sé qué pasó Pero Yo trato De siempre De escuchar las críticas Y siempre Obviamente Escucho a la gente Que tiene buena onda Que siempre tira para adelante Y nada Eso Así que Siempre deseo lo mejor Obviamente Si a mí me va bien Le va bien al club Y viceversa Si al club le va bien A mí también Entonces Nada Siempre Cuando sea con respeto Con cariño También O críticas normales Si yo las tomo Y bueno Trato de siempre Tratar de dar lo mejor En donde me toque jugar En este caso fue En América y Cali Y creo que Lo he hecho bien Y por eso Estamos teniendo esta nota Porque Si no No hablaríamos Y quedaría En el pasado Pasó a Matías Pizano Por América Pero por suerte Pude conseguir Un título importante En un campeonato En jugar Copa de Libertadores Salí campeón también En el torneo Y despiden Hacer goles Asistencias Cosas importantes Entonces Eso está bueno No, no Y te lo digo Porque es que Realmente mucha gente Que se olvida Que ustedes son seres humanos Y creen que ustedes Son máquinas Son robots Y creen que nunca pueden Equivocar Y nunca pueden fallar Y eso mucha gente Realmente lo he criticado Por ejemplo Que hoy en día Me da rabia Porque por ejemplo Ya en Ramón Ha bajado al nivel Dos partidos Y ya le estaban Andando con duro Y yo decía A cómo le puedes criticar A alguien que suda La camisa Que se entrega Yo la crítica Que le hice En ese momento Fue porque no me gustaba Cómo arrancar los partidos Pero después Te lo digo Yo Javier Mauricio Sedeño Para cuando terminaste En América Y cuando jugamos A la Copa Libertadores Tú fuiste el único jugador Que entendías Cómo he jugado Un torneo internacional Cómo he jugado A la Copa Libertadores Por eso nos dolió Cuando te fuiste Porque en ese momento Estabas imponiendo Sobre el equipo Posando de la actitud De cómo tenía que jugar Cómo tenía que enfrentar A los jugadores Yo me acuerdo Que contra Gremio Por ejemplo En Cali Perdimos 2-1 No me acuerdo bien 1-0 No me acuerdo bien 2-0 Fuiste el mejor jugador De nosotros Y creando mucho peligro O sea El empate Lo colocaste Entonces yo Recuerdo todo eso Igualmente Como digo Comencé criticando Pero después me callaste La hoja Y dijiste Me gusta que me calles La hoja a mí Con buenas acciones Y buenas presentaciones Igualmente Hoy en día Me le quito el sombrero Porque fuiste Un gran jugador en América Y entreganza Hasta el último Cuando lo fuiste Inclusive El último partido Que hiciste con América Te despediste con gol Exactamente Si justo estábamos Hablando de eso Que el último partido Que jugué Hice gol Con la católica Yo creo que ustedes Tienen que estar sorprendidos Que jugaron caer Con medio Estadio Hinchas de la América En Chile Sí Jugamos ahí Había gente De América Estaba Al equipo A la ciudad Muchas cosas Pero qué bonito Que vos En el poquito tiempo Que estuviste Marcaste una historia De la América Que yo creo Que muy pocos jugadores Pueden decir Mire yo estuve Tanto tiempo Como lo hiciste a vos Que fue muy poco Que hubiéramos querido Que hubiera sido más Y todo el mundo Se acuerda de vos Todo el mundo Te pide Uno dice No Matías Pizano Todo el mundo Mejor dicho Añoramos Eso Y de hecho Si vos me preguntabas A mí en los videos Del canal que sacamos Y todo lo venimos diciendo O sea Si Matías Y eso es una cosa Que te quiero preguntar Cómo es tu situación Actualmente y todo Sé que estás En Aldo Sidi Que es muy posible Que vos Salgas Porque lo leí Por ahí Que volvás O sea La verdad Eso en primera medida Y en segunda medida Que nos contés Qué fue lo que pasó Porque yo siempre Me llevé la imagen De un Matías Pizano Que es frentero De carácter Respetuoso Porque cuando hablabas Era así En la cancha Se tenía así Y que decía las cosas Tal vez Por bien Desafortunadamente Hay personas Que quieren ganar un like Que quieren Tener como Como ese minuto de fama Y lo hacen a costa De los demás Pero yo siempre Te veo a vos Como una persona Respetuosa Y creo que las indicaciones O las recomendaciones Que hiciste en América En su momento Más Al Gato Pérez En este caso Fueron para mejorar Y tu salida De América Hasta cierto punto Creo que fue Por situaciones Que uno como trabajador También tiene que Pelear Y ni siquiera lo pelea En el caso de los jugadores El jugador Sino su representante Entonces Todas esas cosas Nos gustaría Que nos hablaras Para que la gente Tenga claro el tema Y ese tema Que estás diciendo De lo de la sede Que habló Matías Como que en sí Caló Porque yo creo que Matías Hoy llega a la nueva sede De América Y no la va a reconocer Vi fotos Y no me voy a creer Así que Increíble La verdad que Bueno Una de las cosas Que yo venía De Aldo Sibi Llegué a América Cali Acá Aldo Sibi Es un club No de los más grandes Un club normal No tiene título Nada Pero es un club Lindo Para jugar Para tratar de conseguir Cosas importantes Y acá el club Tiene absolutamente todo Tiene para almorzar Para comer Para desayunar Tiene un gimnasio De puta madre Baño Sauna Jacuzzi Un montón de cosas Que es un club Dentro de todo Mitad de tabla Para abajo De los grandes Y yo llegué A la América Cuando llegué A la América De Cali Me encontré Con Cascajal De esa manera Yo sé que Un equipo El equipo más grande De Colombia Sinceramente Con la mejor hinchada De todo Y bueno Yo llegaba Como un referente Al club Y hablando Con Segovia En ese momento Que era también Que ya estaba ahí Y bueno Uno de los otros chicos Yo decidí hacer una lista De las cosas Que yo notaba En los personal Matías Pizano Notaba que podía mejorar El club O lo que le haría falta Mejor al jugador Simplemente eso Anoté una lista Al otro día Que firme el contrato Lo llamo al Gato Pérez Y le comenté Che Gato Quiero tener una reunión Me gustaría poder hablar Al Gato Me dijo Si Matías Vení cuando volviera Bueno Al otro día O en la semana Me fui a reunir Y le dije Mira Creo que Al club A donde entrenamos Le falta esto 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 Que le faltaba Que mejoren la cancha Que pongan un mejor gimnasio Que Que se puede Que se haya un desayuno En el club Lo debo tener en las listas Las debo tener todavía En el celular En el blog de notas Que cambien las toallas Que cambien la ropa Que cambien Cosas que Eran normales En un club Y más En un club Que te exige Como América de Cali Que te exige Salir campeón Pelear todos los torrenos Clasificar a las copas Fugar copa internacional Cuando yo llegué Y lo primero que me hicieron Este año Que salí campeón Este año Que esto Que es Me empezaron a llegar Y lo primero que me hicieron Y lo primero que me hicieron Un minuto Muchachos Ya estamos con ustedes Estamos resolviendo acá un tema Y ya volvemos con Matías Él está ahí con nosotros Un minuto Por favor Sí En otros temas De la América Hay que hablar Que ahorita Estamos Muy contentos Pues con el Con el partido De ayer Ya nos vamos a conectar Denos un minutico Por favor Por favor Ya regresamos Un minuto Con ustedes Gracias Gracias. 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 Estábamos para retomar. Hablando. De lo que nos estabas contando. De lo que pasó en América y todo eso. Matías. Si podemos retomar desde ahí. Por favor. Gracias. Bueno. Estabas diciendo que te habías dado una lista. Al Gato. Al Gato Pérez. Y nada. Le digo. Hace falta mejorar la cancha. Mejorar el gimnasio. en el gimnasio había una barra, dos discos, una cosa de pierna, no mucho más. Después mejorar el tema, había toallas, que tus toallas tenían agujeros, cosas que quieras, pero te hablo en serio, no te estoy mintiendo porque podés preguntarle a cualquiera de los chicos que jugaron y era la verdad. Por ahí el club estaba acostumbrado a eso y nada, yo intenté de mi parte, de mi lado, intenté que el club cambie algunas cosas, algunas actitudes para mejorar el club, no para mí. O sea, eso iba a quedar de por vida en el club, mejoraron el gimnasio, mejoraron las canchas y yo, por ejemplo, no estoy en el club, ahora la está disfrutando el grupo, el club, el equipo que está ahí ahora y la gente que trabaja ahí, y me parece bárbaro. Eso era lo que yo quería en ese momento. Después, con el tiempo, hay momentos que uno por ahí se mete porque quiere lo mejor para lo personal, en el club, en el grupo, porque sabíamos que teníamos un gran equipo y nos hacían falta pequeñas cosas. Entonces, si vos querés competir en grandes ligas, jugar a Copa Internacional, ser diferente a los demás, tenés que mejorar en esas pequeñas cosas. Ser más profesional, tener un desayuno en el club. Había los pelados, llegaban, el entrenamiento era a las 9 y los pelados llegaban a las 9 menos 10. 8.50 llegaban, yo decía, tienen que ser los primeros en llegar, los primeros en estar, los primeros en estar en el gimnasio. Bueno, se puso desayuno, que fuimos con Segovia a hablar a una panadería, para que por favor pongan, qué sé yo, nos donen, huevo a la maté, cosas, pequeñas cosas. Y bueno, se pudo hacer, los pelados llegaban a las 8, terminaban de desayunar, 8 y 20, y 8 y 25 ya estaban adentro del gimnasio, trabajando, haciendo, elongando, estirando, preparándose para el entrenamiento. Esas pequeñas cosas fueron mejorando y bueno, eso era lo que planteaba yo y bueno, en este caso también Segovia, que éramos los argentinos, y lo tomábamos de distintas maneras en los clubes que nos tocó pasar. Es así, en Colombia, por ahí, no era de diferente manera. O se hablaba, por ejemplo, Nacional lo tenía, Junior lo tenía, de algún que otro equipo más. A mí mismo creo que el Deportivo Cali tenía varias diferentes cosas, entonces habría que cambiar esa mentalidad o ese cambio y bueno, por suerte ahora lo hicieron y nada, ahí podés, no podés quejarte de nada, o sea, tenés todo, ¿entendés? Entonces, el jugador se tiene que dedicar a jugar, exclusivamente a jugar, nada de pensar, uy no, no tengo para bañarme, uy no tengo, mira la cancha donde entrenamos, uy mira, no puedo hacer gimnasio, me tengo que ir a entrenar a la tarde a otro gimnasio porque en el club no hay gimnasio. Cosas así, entonces bueno, y eso quedó de por vida, ya lo mejoraron y queda de por vida para el club. Mientras estuviste, hubo, hubieron esos cambios? Hubo unos pequeños cambios y bueno, se fueron consiguiendo de aposta, con insistientes, hablando con Mauricio, con el gato Pérez, hablando mismo con Tulio, cosas que había que hacerlas entender a ellos, porque hubo por ahí que ellos pensaban que estaba bien, pero nunca, nunca la hice. Sí, 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 sí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, y Macías, te cuento que ahí te resumo más o menos desde que tú te fuiste a lo que hay hoy en día. Ahí mismo va a quedar ya un complejo totalmente deportivo, ahí ya está la fea administrativa que ya la terminaron, se llama Gabriel Ochoa, está construyendo el centro de alto rendimiento, llevaba como en un 50% de la construcción, hicieron otra cancha adicional, y cerca de allí va a quedar el nuevo estadio de América. Sí, bueno, estaría buenísimo, ojalá lo puedan hacer, porque es algo para el bien del club, para que el hincha pueda también disfrutar, que vaya a disfrutar un entrenamiento, para que el jugador entrene como tiene que ser, al top de América, o sea, el club tiene que ser elite, y bueno, el jugador tiene que entrenar como un jugador elite, tiene que tener todo, y nada, ojalá, ojalá siga creciendo, que es un club hermoso, la verdad. Bueno, Jey, ¿ya estás con sonido? ¿No nos escucha, Jey? ¿Sí? Dani no ha preguntado nada. Ay, sí, Dani, también, pero Dani, ¿dónde está? Yo no lo veo. A usted, Jey. Bueno, aproveche, y usted que tiene la camiseta independiente ahí, pregúntele a Matías, hermano. ¿Qué mejor dicho? Bueno, Matías, yo quería preguntarte, antes de llegar a América, cuando a ti te dijeron, hay esta opción de este equipo en Colombia, ¿qué fue lo primero que pensaste, que averiguaste, qué fue lo que tú dijiste, bueno, tomó la decisión y me voy para Colombia a jugar en América? Y primero, el club, el club. Sabía que me había interesado un club grande como la América, el más grande de Colombia, por la gente, por la hinchada, por la historia que tenía. Sabía que no salía campeón hace 12 años, sabía que estuvo 5 años en la B, que no podían conseguir los adjetivos. Y bueno, eso me tiró también para ir y tratar de lograr algo importante. Y bueno, gracias a Dios, hicimos todo lo posible para que se consiga. Y bueno, pudimos salir campeón, clasificar a una Libertadores, quedar en la historia del club. Y nada, tenía otras oportunidades para irme a otro equipo de Argentina, tenía para irme en su momento a Chile, tenía dos equipos en Perú, tenía un equipo en Bolivia, tenía para volver a Brasil. Y bueno, el que más me tiró fue América, por su historia y la gente y todo, la verdad. Mati, una cosita que quería preguntarte, es que vos fuiste parte de un título que nosotros teníamos o que logramos después de mucho tiempo de haber estado en segunda división. Te imaginarás lo que significó para nosotros, muchos de los que estamos acá, yo creo que todos hasta lloramos, nos pusimos muy mal por eso. ¿Qué sentiste vos? ¿Cómo viviste eso? En el estadio, la gente, todo eso. ¿Qué recuerdos te quedan de ese título? Porque vos fuiste, una cosa es uno ganarse un título y otra cosa es ser protagonista como lo fuiste vos, ¿ya? Y figura del equipo. La verdad que ese título lo disfruté mucho, feliz obviamente, también me emocioné porque por momentos hemos, nosotros como estuvimos hablando recién, que sufrimos dentro y fuera de la cancha, queremos que siempre las cosas nos salgan bien, queremos salir campeón, queremos ganar. Bueno, se sufrió por momentos porque también el hincha exigía un montón, algunas cosas, por momentos tuvimos algunos tropiezos que no podíamos ganar o que no podíamos salir adelante y bueno, con trabajo y humildad pudimos hacerlo y pudimos conseguir ese deseado título, pudimos también clasificar a una Libertadores, que hacía muchos años que el equipo no jugaba internacionalmente, un montón de cosas que, bueno, que disfruté en lo personal, disfruté ese título súper feliz con mi mujer, con mi familia, disfrutando de la ciudad, obviamente, al salir campeón, todos te quieren, entonces es lindo de esa manera. Así que nada, feliz, feliz por ese momento. Dale, Mauro. No, y que aquí también recordando a Matías, entre cuadrangulares y la final, me quedaron documentos de Matías, para mí marcó el gol más importante en todos los cuadrangulares, que fue contra Santa Fe, el primer gol que se centraba de partido, y algo no tan recordable, pero sucedió en la final, que cuando Matías dale lesionado, lo primero que yo hago es, pues, ¡uh! ¡No, Matías, hombre! ¡No, dolió! Pero igualmente ingresó su compañero, Jesús, y la me la hizo muy bien, pero en ese momento, cuando usted la lió, yo me asusté, y dije, ¡jueve de madre! ¿Cómo va a salir este jugador? Sí, yo en la semana ya había terminado con mucho dolor del autor en esa final, y bueno, obviamente no me lo quise perder, quise jugar, me infiltré, tengo hasta los videos ahí, que me están infiltrando, yo encima tengo mucho miedo a las agujas, y me infiltré los autores, para poder jugar, para tratar de llegar lo mejor posible, y bueno, llegué hasta, hicimos el primer gol, y después en otra jugada siguiente, me tiró un montón y no podía ni siquiera correr, y bueno, por suerte pudimos conseguir ese título, y nada, y también, bueno, el gol, creo que también, sí, fue uno de los más gritados, lo disfruté mucho adentro de la cancha, porque la gente estaba enloquecida, y bueno, también... ¿Recuerda la celebración? Sí, sí, sí. Está bien carandote. Sí, la verdad que estoy muy feliz por ese momento. Bueno, Matías, ¿qué se viene para Matías Pizano ahora? ¿Cómo es la cosa? Nada, estoy acá en Mar de Plata, que mañana arrancamos a entrenar acá en el club, seguramente no siga acá en el club, así que voy a quedar con mi paz en la mano, así que veré las propuestas que tendré, y bueno, se analizan y veo a dónde iré a jugar. Tengo algunas propuestas del fútbol argentino, del fútbol chileno, del fútbol peruano y boliviano de nuevo, y también de Europa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo mejor. Del fútbol colombiano hay algún equipo dando vuelta ahí, no en la América, porque en la América no me llamó, pero nada, vamos a ver a dónde, qué me espera el destino. Pero ahí con América sí hay una cosa, ¿no? De todas formas, en la última entrevista que dio Don Tulio, le preguntaron directamente por voz, y el hombre dijo básicamente que las puertas estaban abiertas. O sea, en un principio dijo, lo vi dubitativo, a él lo tuvimos hace poco acá en el canal, hace como unas tres semanas, y él comentaba que no podía cerrar las puertas, que había un agradecimiento a América también hacia vos, y hay una cuestión que yo creo que es muy importante, que es el tema de Guimarães. Guimarães, vos para Guimarães, en ese título, fuiste primordial para el equipo. Sé que tenés una muy buena relación con Guimarães, quiero que nos contés cómo es eso, que inclusive en algún momento le decía a Guimarães, llévame para donde vayas. Es más, ayer jugué la América, ¿no? Sí, sí, ganamos. Bueno, ayer hablé con Guimarães, antes que fue el partido. Nada, quería saber cómo andaba, cómo andaba lo del partido. Y nada, simplemente siempre tengo muy buena relación con él, es una persona que quiero, que conseguimos algo importante en el América. Bueno, nada, lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, yo estoy disponible para ir a donde me toque, que me gustaría que me vuelva a elegir, si es en el América, muchísimo mejor. Me contó que tiene contrato hasta junio, hasta junio, el año que viene. Esperá. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Me encantaría volver a la América, sí, obviamente. No te voy a mentir, te voy a decir, no, 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 no quiero, ¿no? Sí, me gustaría volver, porque es un club que me fue bien, que la gente me quiere. Después lo que pasó extra, bueno, fue cosas de, como en todos lados. Yo terminé mi contrato, el América tenía la opción de comprarme. No la utilizó, la opción, y bueno, me tenía que ir, o sea, simplemente yo no podía seguir en un club, que el club no me quería, o sea, me tuve que ir, y bueno, me salió esa oportunidad de irme a jugar a Emiratos, y me fui a jugar allá. El club tuvo la, la, era, la América tenía que usar la opción de compra, no la utilizó, bueno, ahí yo, yo me fui, y después, bueno, mi representante se encargó, digamos, de dar mi, mi, mi contrato. Yo después, ahí, yo me fui a, a, afuera, me fui a Yahuasia, y, y nada, eso se encargó mi, mi empresario, en pelear por, por mis derechos, por mi contrato. Encima, yo ya había cambiado de representante, no era el primero, el que me llevó a América. Yo cambié, entonces, bueno, él hace su trabajo, yo, trabajo, yo, yo, nada, trabajo, es un trabajo, o sea, es así de simple, yo que explicarlo. Sí, no, 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 es que eso es lo que nosotros queríamos, porque es lo que te digo, a nosotros no tienen información de todo lado, y a la hinchada, entonces, todo el mundo, es muy fácil uno juzgar, ¿y el ser humano entiendo de eso? Yo entiendo a la gente, que es apasionada, pero, yo pregunto también a la gente, que trabaja, le pregunto, che, vos trabajas gratis, o todos trabajan gratis, creo que ninguno te diga así, para nadie, entonces, nosotros somos jugadores de fútbol, y bueno, yo me dedico a esto, me toca jugar en el América, Scali, en Boca Junior, en Chacarita, en Andocibi, en Europa, yo voy a ese lugar a trabajar, o sea, justo trabajo de lo que me gusta, que es jugar al fútbol, defiendo el lugar, donde me toca estar, y, porque así también, como te putean, te critican, te todo, y bueno, entonces, tiene sus pros y sus contras, entonces, bueno, yo trabajé para la América, Scali, mi representante, me cuidó, mis derechos, mis contratos, y así nomás, no mucho misterio, sí, no hay misterio, y sobre todo, eso que nos acabas de contar, por ejemplo, de la final, que jugaste infiltrado, por las ganas de jugar, hay gente que no conoce, no, ya loco, no me pierdo una final, ni en pedo, si era, si era un partido, decir, bueno, me tengo que cuidar este partido, para poder jugar otro, bueno, te digo, sí, voy a tratar de cuidarme este partido, para jugar otro más importante, sí, me cuido, pero es el, el, el partido más importante, o sea, era la final, llamaron a un médico, no sé si vino, el Bocho también, me infiltró, que los kinesiólogos, masaje al otro día, pim, 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 bueno, traté de llegar lo mejor posible, me tomé 200 mil partillas, para que no me duela, bueno, el partido te exige un montón, el, claro, te exige un montón, o sea, fue exigente, y bueno, llegué a un cierto punto, creo que jugué 40 minutos, 35 minutos, y dije, basta, justo hicimos gol, hice un pique, no di mal, le pedí al profe el cambio, que él ya sabía, que yo llegaba medio, medio tocado, digamos, que estaba mal de la pierna, y bueno, por suerte, pude jugar ese tiempo, y nada más, lo que, lo que jugué, traté de hacerlo de la mejor manera, y nada, así se vio, bueno, te voy a decir acá, para que interactuemos también con la gente, que hay mucha gente conectada, Matías, y los comentarios todos son, te voy a leer uno, para que te des cuenta, así, con todo el respeto, dice, Juan Carlos Castillo, Dios, don Tulio Gómez, por favor, dejémonos de pendejadas, y de tonterías, que lo meta, métalo, por favor, necesitamos jugadores, que le metan, cojones, por no decir, o huevos, y amor al equipo, como Matías, otro dice, con este, te voy a tomar la risa, Matías, las duchas de Cascajal, se llaman Matías Pizarro, este es Andrés Martínez, brutal, que le van a poner, un recuerdo, Matías, Matías, si terminas la entrevista, te llama, me suena aquel amigo, que habla así, todo ronco, don Tulio, y dice, hey Matías, ¿cuáles son tus pretensiones? te las pago, ¿vendrías a la América? ¿sabiendo que tienes opciones, en otras partes que nos dicen? ¿le darías prioridad a América? olvidate, me tomo el primer vuelo, para allá, olvídate, ah, bueno, don Tulio, ahí le hablaron, yo no tengo problema, voy con mi vuelo, sí, no tengo problema, me encantaría, más ahora, como hasta el club, pero bueno, por un lado, si no me llaman, no hay ningún problema, no es una presión, de decir, che, Tulio, llámale, no, si Tulio no, el dueño del club es Tulio, hoy en día, Tulio, tiene gente trabajando para él, que llaman, o ven, otros jugadores, el técnico, que también pide, distintos jugadores, se tienen que dar muchas cosas, que el técnico me quiera, que el club me quiera, en este caso, el dueño es Tulio, nada, si no me llama, está todo bien, yo sé que, en el América di todo, traté de hacer lo mejor posible, traté de conseguir un título, conseguí, lo conseguimos, jugamos Copa Internacional, entonces, por ese lado, estoy tranquilo, sé que di todo, sé que tengo el cariño de la gente, yo también, obviamente, lo quiero al equipo, entonces, si me llaman o no me llaman, estoy súper feliz, de haber pasado por ahí, de haber conseguido algo importante, y quedar en la historia del club, entonces, después, si se da o no se da, no pasa nada, ojalá se dé, porque, de un lugar, que te fue bien volver, es lindo, como me ha pasado, en la cana en los IBI, yo me fui a los IBI, me fui muy bien, me voy a Cali, y acá me fui, muy querido, por los hinchas, por el club, y lo primero que hicieron, fue, todos los mercados, llamarme, y bueno, llegué un momento, dije, bueno, vuelvo, porque, es un club que, que te quieren, que te aprecian, que, que te apoya, y bueno, darle lo que me dieron, en su momento, cuando, cuando estuve acá en el club, después, bueno, si Tulio me llama o no me llama, no hay ningún problema, yo sé que, que, como dije, sé que di lo mejor, que a Tulio, yo no tengo nada, contra él, una buena persona, y después defiende también, los derechos del club, como lo tiene que hacer, defiende su dinero, porque también, al fin y al cabo, él pone plata de su bolsillo, y bueno, nada, después, bienvenido sea, yo tengo el teléfono prendido, cualquier cosa. ¿Y tú la has escrito a Tulio? ¿Vale? ¿Y tú la has escrito a Tulio? No, 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 no me escribió, pero, no, no, no me escribió, yo le escribí, para aclarar las cosas, para que quede todo, para que quede todo bien, para, para avisarle, como que yo no tengo nada contra él, no tengo nada contra el club, es contrario, y nada más, no, no, simplemente eso, y, que esté todo joya, que no, no se lo tome en contra mío, por algo que pasó extra, o sea, que pasó por, por mi empresario, que fue, al fin y al cabo, fue como, defendiendo mi, mi contrato, como lo tienen que hacer todos los, y todos los jugadores que pasaron en la, y cobrar, eso, así que nada. Sí, nada, nada normal, y aquí, por ejemplo, Benito Ortiz, que está desde Ecuador, de Quito, ella es seguidora del canal, dice, toda la hinchada, te queremos, yo creo que eso es un, clamor popular, Mati, habrán algunos que no, pero, pero yo sí sé, por ejemplo, lo acabaste de decir, o sea, me llaman, cojo el maletín, la mochila, me voy para Cali, yo sé que es lo primero que metes, la Play, ¿no? Sí, obvio, cojo el maletín, meto la Playstation, meto los botines, los guayos, meto todo ahí, y ahí marchamos, la última es el pasaporte, pasaporte, que es el pasaporte de Colombia, el documento, y yo, Matías, es algo real, muchos jugadores pagan por los equipos, y pagan cantidad de jugadores, muchas veces uno ni acuerda, pero muy pocos, muy pocos están en el póster del equipo campeón, Exactamente, exactamente, y eso, por eso estoy contento, de haber estado, quedar en la historia, de la América, eso, cada día que se recuerde, tal fecha, tal día, sé que pasan, imágenes, y momentos de ese torneo, y de haber conseguido círculo, entonces, es algo lindo, y recoparlo así, está bueno. Matías, una pregunta, ¿cuál de todos tus compañeros de la América extrañas, y por qué? No, con los que más hacías maldades. No, no, sí, por eso, con Jason, con Jesús, con Segovia, que teníamos una gran amistad, varios compañeros, que me llevaba muy bien, con otros, por ahí no tenían, la química de molestar, o de joder, porque otros son diferentes a los demás, pero la verdad que, éramos un gran grupo, y nada, extraño a varios, sí, hasta los utileros, la gente del club, gente querida, me acuerdo, hasta el día de hoy, hablo con, hasta con Sandoval, que era el masajista, que dejó de trabajar en el club, y era una de las personas, con la que más me llevaba, más me hablaba, tomábamos champú, en los momentos de, de, de regenerativo, que íbamos a entrenar al hotel, que hacíamos pileta, y esto y el otro, y bueno, ahí nos comprábamos, comprábamos un champú, y lo compartíamos, charlábamos, momentos lindos, cosas de esas, que bueno, era lindo vivirlo, en ese momento. ¿Conociste a Zlatan? No, no lo conocí, ¿Todavía no? No, 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 me encantaría. de tus propósitos, conocerlo, ¿no? Me encantaría, o sea, estaría bueno, me gustaría molestarlo, ¿no? ¡Molestar! Bueno, y esa forma jovial que tenés, porque acá la estamos viendo, esto es una entrevista, otra vez mil gracias, Mati, de verdad, es como si estuviéramos acá, hablando con un amigo, mejor dicho, de este canal, estamos felices de tenerte acá, yo quiero preguntarte una cosa, ¿cómo ves ahoritica Argentina para el Mundial? ¿Vos que sos argentino, que te gusta el fútbol, toda esta cuestión? No, se ve, está, está bien, es un, está muy bien, últimamente, está haciendo buenos, buenos partidos, salió campeón de la Copa América, y creo que, que bueno, mantuvo, mantuvo ese mismo plantel, y nada, creo que, no te digo si es candidato o no, porque no quiero mufarlo, quemarlo, pero, creo que va a ser, un buen, un buen Mundial, ojalá se pueda conseguir el título, obviamente la gente, de la línea de la Gran Argentina, hay que salir campeón, hay que salir campeón, o sea, sí, puedes salir campeón, vas a jugar con las mejores selecciones del mundo, los que clasificaron, todos, juegan Francia, Alemania, las mejores selecciones del mundo, que tienen a los mejores equipos, a los mejores jugadores, bueno, hay que, son momentos que hay que estar concentrado, metido, y creo que va por buen camino, nada más. Bueno, y pendiente, te genera mucha expectativa en el Mundial, son de los que te sentás a ver los partidos, o básicamente, mirá, siempre dije, no me gusta ver mucho fútbol, no me gusta, no me, es algo que sea algo importante, y bueno, el Mundial, es importante, es lindo, pasa acá cuatro años, y nada, estar ahí, mirarlo, está bueno, entonces, esto sí me lo voy a ver, por ahí, otros partidos, no, no, no me miro, viste, pero, pero bueno, de la selección voy a tratar de ver todos, todos, mientras tanto, no tenga que entrenar, ni nada, pero, vamos a tratar de ver todos los partidos. Y a la América, ¿lo has visto últimamente, has visto algún partido en la América desde que saliste? No, no, como te dije, hay algunos partidos, no, no los pasan acá, o en Instagram, veo los goles, o los resultados, veo mucho lo que sube en la página oficial de la América, los comentarios, y todas esas cosas, así que, nada, lo sigo, lo sigo así, veo por las aplicaciones, cuando me aparece, cuando juega, contra quién, entonces, nada, lo sigo de esa manera. Nosotros queremos que ese mate sea eterno, Mati, que nadie te acabe nunca. Salud, el último. No, el mate, el mate, el mate es eterno, lo que no es la transmisión, porque en 10 minutos se acaba la reunión. Sí, Daniel, Daniel pregunta. Daniel, siquiera ha preguntado a casa. Mati, agradecerle, no, Mati, más que tengo que preguntarle, agradecerle, de verdad, gracias por venir a aclarar acá un poco sobre todo ese tema que rondó sobre tu salida, mucha gente se queda con las versiones que salen de otro lado con las explicaciones, pero siempre es bueno tenerle a la otra parte. Gracias de verdad por eso, por aclarar un poco sobre ese tema. Y ya, Mati, solamente eso, gracias de verdad por estar acá, por no haberle negado una gota de sudor a la camiseta, por haber venido, habernos brindado tu calidad, y por haber quedado campeón, nos diste una gran alegría a toda la hinchada americana. Sí, y yo, dale, Mati, no, sigue, que espera. Muchas, muchas gracias ahí por el apoyo, la verdad que contento, como dije, de haber pasado por un club tan grande como la Mecha, siempre hay el hincha que te putea, que te bardea, o que te dice no, que no vuelva porque lo va a demandar al club. Creo que esa gente no hace bien escribiendo esas cosas, porque no sabe lo que pasa o lo que pasó. Yo ya he explicado muchas veces lo que sucedió, lo que pasó, lo que lo cuento. Obviamente algunos apoyan a otras cosas, algunos no te quieren como jugador o como persona, que puede pasar, que está todo bien, no hay ningún problema, todos tienen derecho de opinar, pero bueno, al fin y al cabo la verdad la tienen cada uno, y lo que siente, o lo que pasó, lo vivió cada uno. Yo viví eso, me pasó eso, y hice eso. Después, estoy dando esta charla, o esta nota, porque lo aprecio al club, aprecio a la médica, ustedes siempre me trataron con respeto, entonces por eso también doy la nota, porque si ustedes me dicen puteado o bardeado o algo, por ahí no tendría ganas de dar la nota o hablar. Y nada, simplemente eso, agradecer por el cariño, y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar, y si no es así, tendremos esta amistad a distancia. Total, Mati, y yo sí quiero aclarar una cosa y todo, o sea, hay que comprender, y Matías lo ha dicho, y él lo tiene muy claro, y nosotros también. Cuando sale una noticia, o sale una versión, de una de las partes, los que somos hinchas, que somos hinchas a morir, del América, del equipo, pues obviamente, decimos, o nos ponemos en la posición, de esa primera versión. Cuando ya sale el jugador, como eres tú, Matías, que nos cuenta, no solamente cuál fue la situación, sino que las muestras, que tú has dado, por ejemplo, de entrar a una final, lesionado a jugar, porque tenías que jugar, porque no te la ibas a perder, el tema de las duchas, que no las contaba acá, pero que tú, te fuiste a buscar una ducha de agua caliente, en la sede, porque no estabas acostumbrado, y al final, todos los jugadores, empezaron a meterse, en la ducha de agua caliente, lo que dijiste. Es muy gracioso, pero, ¿ves? Para ahí a la gente, eso no le interesa, ¿entendés? O, hay cosas, hay cosas que por ahí, no importa, no importa para vos, para nosotros, pero es distinto, cada uno tiene, su vida diferente, o su manera de ver las cosas, diferente, entonces, si vos exigís como hincha, eh, hay que salir campeón, eh, hay que clasificar una copa libertadores, eh, hay que ganar, hay que ganar como sea, bueno, entonces, hay muchas cosas extras, que por ahí el hincha no lo ve, es solo resultado, y bueno, los resultados se dan con otras cosas también, no solo dentro de la cancha, sino, externo, afuera de la cancha, en los entrenamientos, en el día a día, en un montón de cosas, y bueno, esas simplemente, esas cosas, yo vivo, y trabajo para el fútbol, o sea, yo quiero que le vaya bien al club, que es donde juego, y nada, en este caso, me tocó jugar en América, y traté de dar lo mejor, el club, trató de dar lo mejor también a los jugadores, y a la gente, y bueno, así fue, se consiguió cosa importante. Total, y además de eso, que pusiste el ejemplo, de lo que es uno como trabajador, y le puede pasar, cualquier persona, que pasa por una empresa, en este caso, un jugador, que pasa por un club, y dice, venga, esto lo podemos mejorar, y todo es porque le duele el club, o sea, al que no le duele, pasa por ahí, y no deja nada, a ti te dolió, desde el campo del juego, y desde afuera, y eso, no lo hace cualquiera. Mínimos detalles, que te hacen diferente, mínimos, que a un club, que tener, ducha de agua caliente, tener un buen césped, para entrenar, un buen gimnasio, te hacen diferente a lo demás, porque sabes que los otros clubes, no lo tienen. Total. Porque si no lo tenía la América, me imagino, como estarían los otros clubes. Exacto. Bueno. Sabía que Junior, lo tenía, sabía que Nacional, lo tenía, sabía que Deportivo Cali, lo tenía, sabía que, no sé, Millonario o Independiente, Santa Fe, alguno de esos, por ahí estaba mejor. Bueno, así todos, por algo, hacen diferencia, en los anteriores torneos. Entonces, si vos querés jugar bien al fútbol, tenés que tener una buena cancha, un montón de cosas. Bueno, ya lo explicamos hoy. Pequeñas cosas que te hacían diferente. Bueno, muchachos. Te agradecemos por eso. Perdón, Jairito, que te agradecemos por eso, Matías, porque no solamente buscas el bienestar tuyo, sino de todo el equipo. Eso es algo muy bueno. Eso habla muy bien de ti. Bueno, muchas gracias. Es una cosa impresionante lo que es este señor, lo que nos esperó hoy, la deferencia, la calidad humana, y lo que les digo, uno a veces ve la primera versión, se trata de quedar con ellos, muchachos, por eso queríamos hacer la entrevista con Mati, tiene el deseo de volver, ojalá un Tulio lo vea posible, Guimaraes yo sé que sí. Me dejaste pensando mucho cuando te pregunté lo de Guimaraes, que se había hablado con él y le daste una sonrisa final. Eso, ahí entre línea yo lo leí. Lo que hable, acá es, yo me fui del América, que él también se va, yo me mensajeo con él, me hablo, tenemos una buena relación con él, con el ayudante de campo que es Juliano, tengo muy buena relación, y bueno, siempre, ojalá coincidamos en otro club, estar juntos, simplemente eso, preguntar cómo está y cómo va todo. Ojalá sea en el América. Mati, mil gracias. Dios te bendiga. Como decimos. Ojalá, bueno, bueno, muchas gracias, saludos a todos ahí, a ustedes, a la gente. Un abrazo, Matías. Mando un abrazo muy grande, cuídense. Cuídate. Cuídate, Matías. ¿Se acabó el mate o no? Ya terminó, terminó el mate, justo. Ah, bueno. Y acá, esto siempre va a ser tu casa, Matías, ojalá te podamos tener en otra, en otro momento, de pronto, celebrando un triunfo tuyo, en otro país. O regresando a la América. No, no, en la América. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Muchachos, nos despedimos con ese gran invitado que tuvimos hoy. A todos, gracias por conectarse, por sus preguntas, disculpen los problemas técnicos, hoy, la verdad, hubo mucha cosa con el tema del internet, pero bueno, trataremos de solucionarlos. Gracias a todos, recuerden, Tienda Pasión Americana, ahí están los números. María Antonia Escandi, nos despedimos. Chao, chao.